Después de las constantes denuncias y exhibir la problemática en los alrededores de la Catedral de San Marcos, han decidido reforzar la protección de la herrería del alrededor del atrio. Así fue dado a conocer por el rector de este templo. Hemos pedido apoyo para poder proteger un poco más alrededor de la catedral, porque como en algún otro momento lo hemos comentado, hay gente que, no sé, quizá por necesidad, pero toma a los alrededores de la catedral como sanitarios, y lamentablemente se hacen pipí, se hacen popó, ensucian, se drogan, en fin. Hay muchas situaciones bastante lamentables. Comentó que se colocaron más rejas de herrería en los alrededores de la catedral y atrio de San Marcos, para proteger y salvaguardar este inmueble que data de siglos pasados. También dio a conocer de la construcción de los baños públicos, ubicados en el parque del templo. Ahora están ya poniendo una reja alrededor de la catedral para protegerla un poco y resguardar la seguridad y pues ojalá que eso ayude. También aquí junto al kiosco han construido ya unos sanitarios que dentro de poco van a inaugurar. Esperemos que eso sirva para que la gente tenga donde hacer sus necesidades y no lo haga en plena vía pública o en el parque. En años pasados, este espacio lucía abandonado, lo que propiciaba que las personas la tomaran para hacer de sus necesidades fisiológicas, expresó. Creo que estaba como muy abandonado, ¿no? El parquecito de San Marcos no se le daba mucha atención, mucha importancia, se dejó de activar, yo creo, la vida sana de diversión, ¿no? Y entonces, pues, se tomó como un lugar abandonado para que la gente pudiera venir a beber, a drogarse, a hacer desmanes, ¿no? Pero, pues, se ha ido poco a poco activando y ya hay más presencia de la gente. Finalizó comentando y dando a conocer que a partir del viernes 15 de marzo empezarán las audiciones de la marimba en el kiosco que se encuentra a un costado de la catedral para activar más esta zona, ubicado en pleno corazón de Tuxtla Gutiérrez. Van a activar ya unas tardeadas de música de marimba para, pues, que la gente pueda venir a escuchar música, no sé, la gente pueda divertirse sanamente, que el parque esté más resguardado, más limpio. Me parece muy bueno a medida, ¿verdad? Porque, pues, eso ayudará para que la gente tenga donde divertirse también, porque yo creo que a veces la gente anda haciendo cosas indebidas porque no tiene cosas buenas en que ocupar su tiempo. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomi.